Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CETA Nuestra estimada Erika Frique, ella es directora de Ayurveda Marma Spa Con el cual vamos a platicar sobre los principios básicos de lo que es la alimentación ayurvédica Vamos a conocer de ello y que también usted lo puede implementar en su día a día Y perfectamente mejorar su calidad de vida con una alimentación adecuada Mi estimada Erika, bienvenida, buenos días Gracias, muchas gracias como siempre a todo el equipo por la invitación Y sí, hoy les vengo a comentar, a platicar, a compartir sobre los principios ayurvédicos Sobre la alimentación, qué hacer y no hacer Y son cosas que normalmente las oímos de nuestras abuelas, de nuestras madres Pero que de pronto se bloquean y comenzamos a tener estilos de vida un poco nocivos Por decirlo de alguna manera Y la idea es cómo rescatar aquellos valores, aquellos principios que nos permitan tener calidad de vida Oye, mira, todos los días salen noticias diferentes Salió a todos aquellos que habían cambiado el azúcar por unos suplementos Unos productos que es cotidiano, que todo el mundo lo puede encontrar Dicen que ahora que son cancerígenos Entonces, estamos viendo que esto no es por moda Esto no es por tendencia Esto no es por lo que está en el momento Esto debería de ser por una decisión de comer de manera adecuada y saludable Y hemos visto cómo hay metodologías antiguas De las cuales la alimentación es muy saludable Y actualmente la siguen empleando y sigue siendo saludable Exacto Y muchas veces nos dejamos llevar por esta circunstancia Donde al principio se puede ver Pero al futuro trae ciertas situaciones Efectos Que perjudican el efecto de la salud Sí ¿Cuáles son estos principios ayurvédicos en la forma de alimentarse? Sí Bueno, son bastante sencillos si lo queremos ver así Pero también son muy retadores Porque tenemos estilos de vida un poco antiayurvédicos por decirlo El primero tiene que ver con el lugar donde comemos El lugar donde nosotros comemos debe ser Tenemos que crearlo como un lugar sagrado Y cuando hablo del lugar sagrado No tiene que ver con nada de misticismo ni mucho menos Sino que simplemente es el lugar donde no tengamos interrupciones En donde nos dedicamos a comer Y sobre todo a deleitarnos A agradecer por lo que estamos comiendo Entonces el lugar puede ser el más sencillo El más humilde Pero tiene que estar dirigido Puede ser una mesita de cuatro patas Ahí sin pintura Pero le debemos de dar ese valor Esa importancia de que es mi lugar sagrado Donde me voy a sentar con mi familia O con quienes comparto Para dar un tiempo a mi alimentación Ese digamos es el básico Uno de los primeros Otro principio importante es que Lo que yo ingiero Antes de ingerirlo Lo debo de bendecir Y bendecir no es algo que esté Exclusivo a una religión La bendición tiene que ver Con aquello en que nosotros Qué fuerza, qué potencia Le estamos dando a la comida Entonces si nosotros bendecimos esa comida Bendecimos a quien la prepara Bendecimos y agradecemos a quien la cultiva A quien la transporta Es una importante parte Pero en Ayurveda además Tenemos de que el alimento Es nuestra medicina Y la medicina es nuestro alimento Entonces yo adiciono a eso De que el alimento Cuando yo lo esté bendiciendo Yo lo bendigo como la medicina Que yo necesito para sanar Muchos de nuestros abuelos miramos Que cada vez que comían Decían Gracias señor por este alimento Que sea para mi bien Y que no me caiga mal Ahí está Algo tan simple Exacto Sin saber una teoría Una técnica Sin saber de lo que viene Sí Sencillamente Eso es Y al inicio decía Agradecer Agradecemos por estos alimentos Y es cotidiano Que se tiene que hacer eso Y donde te sentes Cuando percibís Cuando vas a recibir el alimento Ok Llevamos dos Qué bonito Qué interesante Sí Y son cosas como te decía Ancestrales Que nuestros abuelos Mis abuelos El otro tema Tiene que ver En la forma amorosa En como comemos Muchas veces Y lo digo de manera general Comemos Con cierto Hasta de sagrado Como siendo indiferentes Como con la comida Yo he escuchado muchas veces Ay Qué horrible esta comida Pero me la tengo que comer Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Señores Señora Es el alimento Que nos va a nutrir Y si nos ponemos En el otro extremo Cuánta gente Quisiera tener Lo que nosotros Estamos en ese momento Ingeriendo O comerlo diario Sí La gente Repetir eso Diario Diario Sí Entonces No estamos siendo Amorosos Con esa comida Tenemos que aprender A darle amor A esa comida Porque esa comida A la vez Nos está nutriendo Y nos está alimentando Es fundamental El otro principio Tiene que ver Con El tema De las interrupciones Y eso ahora Está más que Necesitado Y ustedes lo pueden ver Incluso en la casa Estoy comiendo Con mi plato acá Y aquí tengo Mi celular Entonces No es posible Dedicarnos Brindarle una atención Plena A esa comida Hablando de atenciones Plenas De conexión Porque estamos Distrayéndonos En todo lo que dicen Las noticias Es más Cuando nos levantamos A veces tenemos El hábito Que antes No digo que no Miremos noticias Lo que sí digo Que antes que Comencemos a darle Gracias a Dios Ese es el primer paso Abrimos los ojos O a lo que creamos ¿Verdad? En mi caso Es Dios Pero en lo que ustedes Puedan creer Es darle gracias Al universo A la vida Porque estamos Con salud Estamos con trabajo Estamos con familia O si no lo estamos Estamos buscándolo Pero hay esa esperanza Que está siempre Dentro de nosotros Y eso es lo valioso Entonces De pronto que la comida Estemos conectados A ella Y no es O si no Estamos comiendo Y estamos hablando El tema del silencio Al comer Es otro principio Y la medicina occidental Nos lo dice No hable cuando coma ¿Y por qué nos lo dice? Porque al comer Estamos tragando aire Y eso nos va a producir Más gases Pero ayurvédicamente Además de tener Un efecto fisiológico Tiene también Un efecto emocional Un efecto espiritual Que es nuestra conexión Con el alimento Ahí vamos Es decir Vamos una tras de otra El otro tema Tiene que ver ya Con el tema de la ingesta En ayurveda Por ejemplo Nos dicen De que la alimentación Tiene que El alimento Tiene que estar Un poco graso Y húmedo Sin embargo Muchas veces Pasamos de ello Y comemos cosas Muy secas Que nos están provocando Malestares O nos pueden provocar Malestares Entonces de ahí La importancia De siempre Si vamos a comer Una ensaladita Tener un aderezo Algo que nos ayude A humedecer la comida El otro punto O el otro principio Tiene que ver Y eso es muy cultural Es decir Tenemos que tener Nuestro vaso de chicha Con la comida Para comer Entonces No es que no Tomemos líquido Si hay un principio En que tenemos Que tomar líquido Pero el asunto Es la cantidad Primero se come Y después se toma líquido Por ejemplo Por ejemplo Pero aun así Lo que tomemos después Tiene que ser proporcional No es medio litro De Sin embargo Muchas veces Estamos un bocado Un trayito de líquido Y no es eso Tenemos que dejar Que nuestro sistema digestivo Cumpla la función De Digerir Y trabajarlo ahí Y hablando de Bolo alimenticio Otro principio fundamental Es que Mastiquemos 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 Y usemos Los dos lados De la mandíbula Es decir Vamos a comenzar A ingerir Hasta que ya La consistencia Que estamos masticando Sea homogénea Pero no sintamos aquí El grano de frijoles Por un lado La mitad de la carne Por el otro Y a tragar Porque ya quiero seguir No comemos Estamos tragando Ese es otro principio fundamental Erika El tiempo se va volando Pero hablaste de varios principios Muy importantes Que son esenciales Para cualquier momento del día Sea desayuno Almuerzo O sea las meriendas El hecho de poder tener Estos tiempos Para los hijos ¿Cómo pueden abocarse Con Ayurveda Marvespa Sí Bien Estamos ubicados En carretera Masaya En el kilómetro 15.6 120 metros al suroeste Y nuestro número De teléfono y whatsapp Es el 83727752 Estamos en las redes sociales Como Ayurveda Salud y Bienestar En Instagram Facebook Y en TikTok Excelente Muchas gracias Gracias Un placer Tenernos por acá Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana Gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni